Estamos en la playa viendo como los muchachos surfean. Uy se mató. Hola Didi. ¿Está el perro? ¿Usted es desaparecido o no? Ahí está. Está el perro del dueño. ¿Qué? O sea, el dueño del perro. Surfeando y el perro acá. Hay otro flaco que no se animó a meterse porque tenía frío, me dijo. Ahí lo vamos al perro y ahí lo vamos a los otros flacos. Se le pinchó la tabla. Se le pinchó la tabla el flaco. ¿Qué quieres hacer desde aquí? Uh, estúpido. A mi me ha como una bola es aquí. Igual también hay que agarrar a la calidad. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí no me ha hecho triste. Ahí va, 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 ahí va... Búmbate, qué bueno cuando se caen.